Minjin entrevista a JJ Dillon otra vez en el ring dicen que Dick Bishop está haciendo un berrinche en backstage Dillon no sabe de qué tanto se queja porque el combate en Starker es el que todos quieren ver y ya accedió a todo lo que Bishop le ha pedido Bishop vuelve a aparecer y le pregunta a Dillon a quién cree que pondrá como referee en su combate Dillon dice que puede ser cualquier referee calificado para el trabajo, como Randy Anderson Bishop dice que no otro gordo no que quiere un referee alto que pueda verlo todo, de todos los ángulos así que mejor que sea Kevin Nash Dillon dice que no, obviamente puede ser Scott Dickinson que es otro referee Bishop no quiere a ningún gordo quiere a alguien que le siga el ritmo como Six, tal vez Dillon propone elegir a uno de los chicos de Bishop pero él tiene que decidir quién va a ser Bishop acepta así que Dillon presenta a quién va a ser el referee de este combate Brett de Hitman Hart que sale Brett ahí en su debut en Nitro con toda la parafernal y demás para ser el referee del combate entre Rick Bischoff y Larry Sabis con Stargate Bischoff se ve contento con esa decisión Brett habla, dice que es genial estar aquí en territorio de Rick Flair si están buscando un referee eso es lo que realmente quieren es como que le pregunta casi a los bookers ¿realmente quieren que sea el referee de este combate? ese va a ser mi debut será un honor ser el referee en ese combate Bischoff le recuerda a Brett los 7.5 millones de dinero de Ted Turner que le están pagando Brett le dice a Bischoff que que mejor él se concentre en ganar si puede pero que no le pida ayuda porque nadie mejor que él sabe lo que es que un referee le juegue sucio y hay mucha reacción del público con ese comentario Bischoff intenta convencer a Brett mencionando los 7.5 millones los fines de semana libre y se quedan con esa encrucijada de que pasará con Brett como el referee de este combate en Stargate bueno, no tengo tanto que decir porque siento que lo que digo es algo que no es nuevo porque tengo algo deprisa pero te voy a decir esto creo que no culpo tanto a Eric Bischoff por traer a Brett Hart entre comillas pronto a la programación obviamente en un escenario de buqueo así fantasioso lo que uno haría es esperarse hasta que llegue Stargate y ahí debuta Brett Hart sin embargo, sí había mucha presión porque estaba WLF todavía promocionando a Brett Hart y había como especulación de que no, sí, lo van a traer y demás entonces es él pensando ok, voy a sentar muy claro de que Brett Hart está acá y aquí está en Nitro apareciendo y teniendo un debut sí en territorio de Flair está bueno yo personalmente no lo hubiera hecho debutar en esta interacción con Bischoff y J.J. Dillon sino con Flair ¿sabes? o sea, imagínate pero pero lo que sí realmente critico es precisamente el para qué lo estás trayendo es que por más que tú y yo hablemos de que sí, no me entusiasma un combate de la Reza Biscoe y Eric Bischoff y demás honestamente las reacciones que yo creo ha tenido Eric Bischoff y Zabisco no justifican que ellos sean quienes estén disputando el futuro de Nitro ¿sabes? no justifican eso y el hecho de que Brett Hart de todas las personas sus primeras palabras ante el público de WCW no sean sobre el elefante en el cuarto que es haber sufrido el Montreal Screwjob y todo lo que eso conlleva sino que sea hablar sobre este combate entre el Arby Zabiscoe y Eric Bischoff es muy anticlimático y es que ni siquiera lo está como vendiendo con el elefante en el cuarto diciendo no, vengo acá porque no voy a permitir que vuelva a pasar esto algo por el estilo que es lo que luego se convertiría su gimmick en WCW básicamente pero es simplemente él llegando y diciendo ah, pues sí me han traído para este trabajo y es como eres Brett Hart ¿sabes? o sea, hay que hacer un acknowledgement de esto de que Brett Hart está aquí y es ¿sabes? importante y no es el caso entonces me parece muy anticlimático la forma creo que es muy fácil irnos por la crítica al combate y demás pero me parece sobre todo lo más duro es que la primera interacción que tenga con el público de WCW no sea para poner a la empresa no sea para poner o ver su presencia allí hablar sobre lo que todo el mundo quiere que hable que es lo que ocurrió en Montreal sino que llega para hablar sobre este combate que ya insisto no justifica las reacciones que ha tenido la del protagonismo que se le está dando es tal vez fácil decir o imaginarse cómo podría haber sido el debut de Brett Hart mirándoles del futuro pero tampoco es tan difícil verlo en esa época porque es como que tienes todos los elementos ya puestos ahí para hacerlo bien y esta no es la forma porque o sea y había dicho al inicio del show habían anunciado en comentarios habían dicho que Brett iba a estar presente en este show pero podrían haberle dado un espacio solo para él de pronto decir ya Brett va a estar en el show a las 9 de la noche así que a esa hora vamos a tener a Binging en el ring que va a presentar a Brett Hart para que salga a hacer una promo y como tú dices debió haber salido Brett porque era el momento de darle un golpe a WWE no solo con la presencia de Brett en el show sino porque podrían haber hecho que salga y que haga una promo diciendo que si ahora estoy aquí donde es el verdadero wrestling donde los big boys play que el otro lado mira que es un chiste que no sé qué que ponen a Goldas ahí con con Luna Bachón o sea no siendo no siendo tan de pronto directo con las referencias pero hablando de lo que haciendo este podcast básicamente y que Marmero y Border y ellos por qué o sea quejándose claro pero podría haber salido a decir lo que realmente él pensaba porque él escribía su columna en un periódico de Canadá y decía este tipo de cosas que estaba en contra de la dirección del producto de WWF sobre todo con el tema de Montreal Screw Up o sea era la chance de darle un micrófono no para que una promo totalmente en shoot pero para que diga algunas cosas y que luego se direccione todo eso a su presencia ahora en WWCW un poco como la promo de CM Punk cuando vuelve cuando debuta en Rampage y de pronto habla de que sí he vuelto al wrestling y que en el otro lado estaba enfermo que se yo y que ese es el verdadero lugar donde quiero estar algo así como para que el público sienta que tenemos a Bret Hart y aparte está poniendo over este producto porque ese es el producto que se tiene que ver en comparación con el otro pero si llega aquí en medio de una historia que no tiene nada que ver con él y que es solamente porque claro quieren meter un elemento más en el tema de Bischoff y Savisco que es por la la posesión de Nitro y quieren mantener esta duda de si Bret va a estar con el NWO o no porque habían dicho que sí y ahora que lo ponen en este combate supuestamente es porque pertenece al NWO y por eso Bischoff acepta pero quieren seguir con esa duda en lugar de que salga Bret y diga no, no estoy en el NWO definitivamente y que tenga algún careo ya sea con Hall Hogan no para luchar ahora sino para preparar algo para más adelante o con Ric Flair como decías pero es una oportunidad perdida de muchas otras pero es algo que reduce mucho la imagen de Bret Hart que debería ser su llegada a un golpe como de cambiar las cosas en WCW por el gran nombre que tiene y lo que viene haciendo en la otra empresa que ha sido campeón mundial muchas veces y sobre todo con el Montreal Screwjob pero lo dejan pasar por una estupidez así que me parece bastante lamentable el debut de Bret Hart en Knight etc.